Es que estoy muy contento de estar en este equipo y es para mí un sueño poder guanar la liga y ser el primer equipo del Barça que haga guanar la liga de acesión y desearle lo mejor a los pequeños, palo catalán y castellano como puedo y estoy muy contento como de estar aquí y... ¡Champions! ¡Campiones!